Oye, joder, que es lo que es, ¿cuántas añeques tú tienes? Cinco. ¿Cuántas? Cinco. Ahora es como una patineta súper duro. ¿Eh? Una patineta súper duro. Yo te quiero decir algo de hace pila, ¿tú sabías? ¿Eh? Desde hace mucho, joder, mira. Yo le quiero mucho un pie a un gordito. ¿Eh? No, no, no. Oye, me le quiero como un pie a un gordo, yo no sé qué es lo que me pasa. ¿Ven acá? Venga, 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 venga. ¿Tú eres gordito? Es a un gordito, tú no eres gordito. Ven, es a un gordito. Él no es gordito. Está pensativo. Está mirando a una luna con tu cojo, Joder. Oye, a un gordito con esto. Luque, Luque. Yo soy el señor de la noche. ¡Ah!